Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Máquina Financiera Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos en la sección La Máquina Financiera Nos han realizado una serie de comunicaciones relativas a este tema a través de arroba gerenciatodos en cuanto a la capacidad que precisamente todos podemos tener para generar ingresos Recordemos que el nivel 1 en la generación, en la creación de la máquina financiera corresponde a la generación de ingresos personales ganar dinero con nuestro trabajo En este primer nivel también funcionan las empresas que producen algún bien o servicio y para ello se valen del empleo de su capital El nivel 2 corresponde a la reinversión de los ingresos que obtenemos por ese trabajo ya que reinvertimos ese ingreso en la misma actividad económica ampliando así la capacidad financiera de todos Y el nivel 3 corresponde a el proceso de apalancamiento Es decir, endeudamiento para potenciar aún más el crecimiento En este nivel 3, cuando esa tasa de beneficio generada supera al costo del financiamiento se genera un beneficio neto y una máquina financiera superior De esta manera podemos crear una máquina financiera siguiendo la secuencia Primero, poseer uno o varios factores productivos Recordemos que el primer factor productivo es nuestra mente Debemos conseguir información y educarnos en el sentido económico Segundo, generar ingresos a partir del empleo de estos factores productivos Tercero, haber generado un ingreso y haber previsto un ahorro Ese ahorro se va a dedicar a la inversión Cuando empleamos el ahorro para invertir en unidades de negocios estas unidades van a generar beneficios y dinero nuevo Siguiendo la espiral de esta máquina financiera la reinversión de los beneficios van a generar inversiones más grandes Ahora bien, siempre debemos recordar que el primer activo para iniciar esta máquina financiera es tu mente La condición mental genera la máquina financiera Multimedia, Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos Con Rafael Nieves A Est Imagine Atención A Estonia A Estonia A pickedini A Estonia A Estonia A Estonia A Estonia CC por Antarctica Films Argentina